y bueno pasando otro orden de ideas los frentes fríos que están atacando a nuestro país bueno no atacando en mala onda sino en el sentido de que están cursando el territorio nacional y están ocasionando que descienda tremendamente la temperatura y bueno pues dice el portal 1 tv las posadas de este año pues estarán congeladas pues si realmente nos tocan fiestas de posadas bastante frías el frente frío 17 está entrando a nuestro país y pues desde luego está dejando bajas temperaturas y lluvias toda esta semana si lo está dando a conocer el servicio meteorológico nacional el periodo de afectación más está abarcando desde el domingo 17 de diciembre hasta este jueves 20 miércoles 20 se recomienda a la población tomar las precauciones necesarias especialmente ante estas bajas temperaturas que vienen acompañadas y acompañados de vientos fuertes y posibles lluvias intensas imagínense cuatro días de hasta menos 10 grados no bueno pues está esto fuerte intervalos de chubascos con lluvias puntuales para chiapas temperaturas mínimas de menos 10 grados a menos 5 grados para chihuahua y durango temperaturas mínimas de menos 10 grados a menos 5 grados con heladas en las sierras de baja california sonora coahuila nuevo león san luis potosí zacatecas aguas calientes guanajuato querétaro hidalgo estado de méxico tlaxcala puebla veracruz oaxaca y bueno pues ahora sí que hay que prevenirse la verdad es que el frío está a todo lo que da y pues tápese abríguese use guantes use cubrebocas sobre todo a los adultos mayores las personas mayores que de pronto hacen pues tienen que salir a la calle para hacer cualquier actividad y los niños también pues ahora sí que sin sonar a papá o a mamá pero haga caso y entonces entienda porque si no luego pues nos enfermamos ya casi nos vamos seguimos